Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional en Arauca ofustó atentado terrorista con carrobomba en Tame. Tres personas fueron capturadas. Autoridades capturaron al parecer a una persona que abusaba sexualmente de menores de edad en un colegio en Tame. Había cometido 12 abusos sexuales. Se cumplió en Arauca primer encuentro de enfoque territorial del proceso de paz con la FARC. Asistieron tres senadores de la República. Comunidad araucana indignada con los concejales de Arauca que buscan hundir el superávit. Concejales acabaron con la sesión de la Comisión Primera. Concejales de la Comisión Primera no tienen argumentos para seguir dilatando. Al parecer abrieron proceso disciplinario contra ellos. Usuarios de la EPS Comparta necesitan que las autoricen los medicamentos. Protesta a la entrada no deja ingresar a los funcionarios. 36.000 hectáreas hay sembradas de plátano en el departamento de Arauca. El 31 de mayo se inicia el Festival del Artón de Oro. Y comenzamos la lupa araucana informándoles que la policía frustró un atentado terrorista en el departamento de Arauca. Un vehículo había sido acondicionado con dos cilindros para activarlo en la zona urbana. Tres personas fueron capturadas. La Policía Nacional frustró un atentado terrorista con un carro bomba que iba a ser ingresado al municipio de Tame. Los uniformados lograron interceptar el automotor en el sitio conocido como el Puente Culebrero, jurisdicción de esta municipalidad. Según las primeras informaciones preliminares, los guerrilleros habían acondicionado un vehículo tipo automóvil con algunos cilindros bombas para luego ingresarlo al municipio de Tame y allí activar los explosivos. Los hombres de inteligencia de la Policía Nacional manifestaron que el carro bomba fue acondicionado en una vereda del municipio de Tame para atentar contra algunas guarniciones militares. En el operativo se logró la captura de tres personas que se movilizaban en el vehículo con destino al municipio de Tame. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a una persona que al parecer había abusado sexualmente de 12 menores de edad en el municipio de Tame. La persona era el encargado de una cafetería de una institución educativa. La Policía Nacional entregó balances sobre los casos de delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes en el Departamento de Arauca. Las autoridades lograron la captura de una persona que abusaba sexualmente con menores de edad en Tame. En el transcurso del presente año se han presentado 61 casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el Departamento de Arauca. En las últimas horas, la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de una persona de 46 años de edad mediante una orden judicial emanada por la Fiscalía Segunda Seccional de Tame por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde fueron víctimas 12 menores de edad de un establecimiento educativo. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que con las denuncias de las víctimas se logró la captura de esta persona. Esta operación se desarrolló mediante dos meses de investigación, donde mediante testimonios, las denuncias de las víctimas y algunos otros elementos materiales de prueba y evidencia física, se logró que se pudiera emanar esta orden judicial. Es importante resaltar que en el Departamento de Policía, que el Departamento de Policía Arauca, en lo corrido del año, ha logrado la captura de 24 personas por delitos sexuales. Este es un dato importante, teniendo en cuenta que solamente en el año 2018 se presentaron 31 capturas. Entonces el avance es significativo, esto demuestra el compromiso que tiene la Policía Nacional en la seguridad y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. La persona capturada era quien administraba una de las cafeterías de la institución educativa en Tame. Esta persona estaba a cargo de una de las cafeterías del plantel educativo y mediante maniobras engañosas, utilizando comestibles y juguetes, engañaba a los niños, niñas y adolescentes para lograr estos actos sexuales abusivos. Este hombre cometía los abusos sexuales con niños entre los 5 y 14 años de edad en Tame. Eran niños que oscilaban entre 5 y 14 años. El acto oficial afirmó que este delito es tipificado como acto abusivo contra menor de edad. Estamos hablando de un tipo penal, acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde obviamente también entran algunos tocamientos que se realizan contra estas personas. En las denuncias que se formularon por parte de las víctimas, pudimos establecer que estos actos sexuales abusivos atentaban contra la integridad de los menores. Los actos se presentaban dentro de las instalaciones del colegio en el municipio de Tame. Efectivamente, algunos de estos actos se presentaron al interior del plantel educativo y algunos por fuera de las instalaciones. Las personas que cometen estos actos son los más cercanos al círculo familiar de los menores de edad. Y entre otras informaciones, en Arauca se cumplió el primer encuentro para el seguimiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Al evento asistieron tres senadores de la República y los dos representantes a la Cámara por Arauca. En Arauca se cumplió con el primer encuentro de enfoque territorial, donde se busca cómo ha avanzado el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas guerrillas de la FARC. Allí asistieron tres senadores de la República. El primer encuentro de seguimiento a los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDEF, con los congresistas que acudieron al llamado que hicimos por la paz. Excelente, ha sido un éxito porque es un evento no institucional, sino que convocamos nosotros las comunidades desde la humildad, desde la escasez de recursos y pues tuvimos la fortuna que hablamos con la gobernación de Arauca y el doctor Ricardo Alvarado nos dio su granito de arena en todo lo logístico que se requiere estos eventos sencillos. Y venir tres senadores de la República Arauca es de pronto un hito porque no se logró en aquel grandioso encuentro que convocaron otros amigos por Arauca. Hoy tenemos tres senadores, Gustavo Olívar, Aida Bella y Julián Gallo. Para el líder de Derechos Humanos en el departamento de Arauca, Martín Sandoval, resaltó la asistencia del representante de la Cámara por el Centro Democrático José Vicente Carreño. Y por supuesto reconocer la presencia de los dos representantes a la Cámara, de Neyro Rincón y de José Vicente Carreño, que es un símbolo de reconciliación este evento porque dicen que el Centro Democrático y los demás senadores de la oposición no se pueden sentar, pero la humildad de Carreño en medio de las diferencias ideológicas, ahí estamos sentados y unidos. Esa es la paz y la reconciliación y nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy contentos por el evento. Con este evento lo que se busca es fortalecer los acuerdos de paz que se realizaron con las distintas guerrillas de la FARC y el Gobierno Nacional. Se busca posicionar este tema que está olvidado, que es la nuez, es la columna vertebral en la parte social y económica para nuestras comunidades en el acuerdo de paz. Es que los PDEF tienen, según ya un COMPES nacional para Arauca, asignado 2.44 billones de pesos a 10, 12 años. Si esos recursos se agilizan, se ejecutan en ese tiempo, quiere decir que parte de la deuda social histórica que se tiene con estos territorios afectados por el conflicto se va medianamente a solucionar un poco, porque le estarían entrando anualmente, decimos nosotros, 40.000, 50.000 millones a cada municipio. Según Martín Sandoval, el Gobierno Nacional siempre aduce que para la inversión social de los excombatientes no hay recurso. Ese es el gran dilema, que para el tema de inversión social casi nunca hay plata y uno ve que de 270 billones, que es el presupuesto nacional, 40 billones de pesos, los billones van a la defensa, 36 billones de estos van al pago solamente de los intereses de la deuda externa. Entonces, imagínense ustedes, y para inversión social, pero aspiramos que este cuatrenio va a ser difícil, pues por respetando al Gobierno Nacional, pero han tenido sus reparos con el acuerdo, entonces consideramos que va a ser difícil este cuatrenio en su desarrollo, pero lo importante es que nosotros como comunidad nos empoderemos y hagamos equipo en medio de la diferencia con el Gobierno, con las instituciones, para que esto se desarrolle paulatinamente y que ojalá en el futuro llegue un Gobierno mucho más comprometido con la paz y la reconciliación, y ahí es donde se va a coger y a valer oro ese acuerdo de paz y los PDF. El evento se cumplió en el auditorio del Instituto de la Cultura del Departamento de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El 31 de mayo, Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá, al ser especial que nos dio la vida. Y juntos, vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo Me Llamo, Joan Sebastián. Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma. Y Vicente Fernández. Solo falta un millón de primades. Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable. Y de la Voskits 2019, Valentina, la princesita de las tarimas. El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo, desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana. Boletería en la sede de la caja. Desde 20 mil pesos por persona. Cupo limitado. Porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar. En Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Te han dicho de mí. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y líderes comunales del área rural se encuentran indignados por la actitud de los concejales de la Comisión Primera por no haber votado el proyecto del Superávit. Esperan esos recursos para el mejoramiento de las vías. Muy temprano llegó la comunidad del área rural y urbana al recinto del Consejo Municipal para observar la sesión de la Comisión Primera, donde se debate el Superávit del municipio de Arauca. Los líderes comunales desmintieron a algunos concejales que estarían denunciando que les estarían pagando. Son comentarios que se corren en la calle, pero en realidad nosotros venimos por la necesidad que necesitamos del beneficio para la comunidad. Por lo menos nosotros estamos pendientes de 1.870 y algo millones de pesos que va para la subbase granular en la vía de penetración para la vereda del Socorro. Nosotros no nos ha pagado nadie tampoco, sino que ya son comentarios que en la calle estamos viniendo nosotros personalmente porque, por motivos de nosotros. Para los líderes comunales de las zonas rurales del municipio de Arauca, los concejales de la Comisión Primera le falta el respeto a la comunidad que asiste. Es una falta de respeto de los concejales de la coalición Primera que está dilatando el proceso y ya metiéndose hasta ciertos lugares donde le está faltando respeto a la comunidad y al pueblo y a la gente que está viniendo de una parte tan lejos a que ellos hagan esas dilataciones para no aprobar ese Superávit. La Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca debe pensar en la inversión en los diferentes sectores. Que se pongan la mano en el corazón y miren las necesidades que tiene el pueblo, pero no solamente la zona rural, también la zona urbana. O sea que se pongan la mano en el corazón y hagan que se aprueben los proyectos porque es una necesidad para el pueblo que poco a poco y más a tiempo se van los recursos agotando y hay que aprovechar los recursos que se encuentran. Para el líder comunal Alonso Cisnero, en estos momentos la actitud de algunos concejales es calificada como malísima. La actitud de los concejales es prácticamente mala, mala, grosera. No tienen, parece que no tuvieran educación, parece que lo hubieran elegido nada más para que hicieran, ellos son prácticamente como dictadores. O sea, la gente en realidad, nosotros vinimos a pelear las necesidades que necesitamos nosotros, lo de la vereda, por lo menos aquí nadie nos traba a nosotros. Y me pareció la actitud del concejal Carvajal muy mala. ¿Cómo va a llegar? Sacudió los libros allá en el recinto, pues a nosotros no nos gustó, es falta de educación. Según los líderes comunales, quien inició el desorden en la sesión de la Comisión Primera fue el concejal del Partido Conservador, Andrés Carvajal. Prácticamente sí, porque ahí arrancó todo, nosotros estábamos muy, muy calmaditos, muy escuchándole todo y él fue el que empezó. La gente estaba muy bien, todo iba normal. Y esperamos que por lo menos le pongan la mano en el corazón y aprueben eso que es una necesidad de la vereda, y no solo de la vereda, sino del pueblo araucano. Los diferentes recursos que se encuentran en el superávit del municipio de Arauca se cubrirían algunas necesidades básicas de la capital araucana. Y los ediles del municipio de Arauca denunciaron que los concejales de la Comisión Primera ya no tienen argumentos para seguir dilatando el tiempo para votar el superávit. Los entes de control iniciaron algunas investigaciones disciplinarias. ¿Por qué la supeza, presidente? Los líderes comunales y comunidades se encuentran indignados por la actitud de los concejales de la Comisión Primera el día anterior por no haber votado el proyecto del superávit. El sentimiento compartido de la comunidad araucana es de indignación, de rabia, en razón a las actitudes que han venido tomando estos cuatro concejales del municipio de Arauca, Ángel Andrés Carvajal, Luis Corce Perosa, Dani Linares y el concejal Santiago Díaz. Es evidente, es evidente en el día de ayer como pudieron observar todos la forma como dilataron la sesión. Podían darle trámite al proyecto, agilizarlo, pero se dedicaron todo el día a dilatar y alcanzar a la comunidad. Y los efectos negativos fueron lo que pasó tipo 7 de la noche, que la comunidad estaba exigiendo de que por favor votaran, de que tramitaran el proyecto, de que dijeran algo, por favor, de que dieran alguna solución. Y ellos de forma infantil, por así decirlo, no soportaron la presión democrática, no soportaron el control social de la comunidad que está haciendo en este momento debido a la inoperancia de ellos y a la dilación y negación que han dado a este proyecto de forma injustificada. Para el vicepresidente de los ediles del municipio de Arauca, los concejales de la Comisión Primera no tienen argumentos para seguir dilatando. Que quede muy claro, de forma injustificada, porque no tienen argumentos ni técnicos, ni legales, ni presupuestales para querer pretender dilatar o en su efecto más gravoso, hundir este proyecto. Es más, los secretarios uno a uno explicaron las ventajas y los beneficios de este proyecto, de por qué se debe realizar esta inversión tan vital y tan importante para Arauca. Y entre los puntos a resaltar, claro, está subsidio para la tercera edad, agua potable, pavimentación, sector rural, urbano, cultura, deporte, madres, cabezas de familia. Es decir, un cúmulo presupuestal destinado a todas las necesidades de Arauca y a superar un problema de superávit, de déficit económico, una problemática social como tal. Entonces, hombre, lo decía el secretario de Hacienda, ¿cómo podemos oponernos a un proyecto que es para el beneficio de Arauca, para garantizar el bienestar de los araucanos? Según el líder comunal, el que formó el desorden en la sesión primera fue el concejal Andrés Carvajal. Eso tiene que saberlo el pueblo araucano. El concejal Ángel Andrés Carvajal, que ha sido un concejal decorativo, el pueblo lo eligió, pero nunca hemos escuchado su voz en los debates ni hace presencia como tal. No estuvo en todo el día, en el debate no estuvo, pero no estuvo en todo el día y llega a última hora, tipo seis y media de la tarde, a sentarse, a recostarse en su silla, como siempre lo hace. Yo no sé si el pueblo lo eligió para que llegue ahí a dormir a la silla del consejo y se levanta indignado. Dice que él así no juega, que él no tiene garantías y yo me pregunto, pero ¿cómo así que él exigiendo garantías? Él es el que tiene que darle garantías a la comunidad. Fue un factor incendiario que motivó a los otros concejales de la comisión primera para que se levantaran y se pudo ver el resultado que se está viendo en redes sociales. Se pusieron de acuerdo prácticamente y se puede decir que es una estrategia preplaneada en el momento. Aprovecharon el cansancio del pueblo, aprovecharon que la comunidad estaba exigiendo democráticamente que por favor votaran, que es que son sus intereses. Ellos tienen todo el derecho a exigirle a ellos, a estos concejales, porque es que los eligieron para eso, para que garanticen su bienestar. Se levantan de la forma más irrespetuosa, de la forma más infantil y dejan la sesión abierta. No realizan el respectivo quórum para cerrar la sesión, que hay que aclararlo acá, la dejan abierta, se levantan y dejan la sesión tirada y a la comunidad araucana plantada. Una funcionaria de la Procuraduría Regional de Arauca hizo acompañamiento el día anterior en la sesión de la comisión primera para conocer de fondo lo que pasa con el superavi. Y entre otras informaciones, por la protesta en la EPS Comparta, los más perjudicados son los pacientes que tienen que autorizar sus medicamentos. Exigen a la EPS solucionar los problemas de las personas que se encuentran encadenadas. Usuarios de la EPS de Comparta en Arauca denunciaron que los funcionarios de esta EPS no les quieren autorizar los medicamentos debido a una protesta que se realiza la entrada de las instalaciones de la EPS de Comparta. La verdad pues que nos tiene perjudicados. Nosotros no estamos en desacuerdo que ellos estén encadenados ya porque también tienen una necesidad urgente. Pero también los que estamos por fuera pendientes de remisiones y autorizaciones para medicamentos como es el caso mío que es un anticoabulante riozaban que tiene que ser diario porque estoy haciendo coábulos que me puedo ir al corazón dame un paro cardíaco si se me va a la cabeza hago una embolia cerebral. Entonces yo estoy sumamente perjudicado y si hay cantidad yo vengo de allá y están encadenados en la gerencia y están encadenados donde en el parque de las jirafas donde autorizan entonces esa inteligencia de Comparta por no solucionar el problema los que están encadenados entonces nos están perjudicando el resto de personal. Don José Elías Brito le hizo un llamado al gerente de la EPS Comparta para que les dé una solución con sus medicamentos. Pues que se pongan la mano en el corazón y piensen de verdad que hoy son los que estamos ahí con ese problema mañana pueden ser ellos mismos que se pongan la mano en el corazón que cumplan que no sean irresponsables que para eso se les paga porque esto no es gratis Carlos esta plata que dice que el gobierno le paga por cada uno de los que estamos subsidiados a Comparta y a las empresas esa no es gratis esa no la sacan a nosotros en el IVA en impuestos entonces eso no es gratis que cumplan que no sean yo no sé como decirles sinvergüenza porque no es más cobrar y son unos corruptos porque están cobrando y no están prestándole el servicio a la gente como eso. La gerencia de la EPS de Comparta debe solucionarle la problemática a las personas que se encuentran encadenadas en las instalaciones. Que le solucione es irresponsabilidad de Comparta que no le solucionan a los que están encadenados para nosotros el resto personal puede autorizar hay remisiones pendientes que hay bueno cualquier cantidad de trámites y no se puede acercarlo por eso. Muchas personas se encuentran preocupadas porque los medicamentos se le agotaron y tienen que autorizarlos en la EPS de Comparta. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El 31 de mayo Araucita Sevice de Gala para el concierto en homenaje a mamá al ser especial que nos dio la vida y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo Me Llamo Joan Sebastián y Vicente Fernández quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable y de la Vox Kids 2019 Valentina la princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana Boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupón limitado porque las fechas especiales las celebras junto a confiar en confiar sabemos lo que quieres vigilado super subsidio te han dicho de mí el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí La Política en la Lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una Fiscalía de la gente por la gente y para la gente Y en el departamento de Arauca existen más de 36.000 hectáreas de plátanos sembradas en esta región del país Este fin de mes realizarán la décima versión del hartón de oro en el centro poblado El Botalón La Asociación de Plataneros del departamento de Arauca manifestó que en esta región del país tienen sembradas 36.000 hectáreas de este producto Nosotros hemos venido hablando que nosotros en el departamento aproximadamente tenemos 36.000 hectáreas sembradas En este momento en el año 2019 creo que hay un poco menos porque ¿Cómo nos damos cuenta? Con el tema del registro Nosotros como gremio tenemos un registro de producción en las dos salidas del departamento que es en la entrada a TAME y en la salida hacia los Santanderes Nosotros como gremio tenemos unos puntos y ahí registramos la producción que sale para estos diferentes solamente se queda sin registrar el consumo interno aquí del departamento El resto queda todo registrado Entonces sí nos damos cuenta que este año pues tenemos menos hectáreas porque aquí el plátano se siembra de solo corte o sea un solo racimo y renovamos platanera Entonces muchas veces hay mayor producción o hay menor producción Para el presidente de la Asociación de Plataneros del departamento de Arauca existen personas que no son platanocultores y estarían sembrando Para el año entrante va a haber sobreproducción porque por los altos precios que están en este momento ese fenómeno siempre sucede que los que no son platanocultores miran que es el mejor negocio es sembrar plátano entonces se ponen a sembrar plátano y ahí es donde viene el bajonazo porque hay sobreproducción entonces el año entrante con seguridad los precios van a estar baratos porque en este momento todo consumidor va a la plaza a comprar un kilo de plátano y lo primero que pega es el grito en el cielo porque está muy elevado los precios el festival del hartón de oro se realizará este fin de mes en el botalón se nos aproxima la décima versión del festival del hartón de oro que ha sido nuestra vitrina para mostrarle a Colombia y a los países productores de plátano porque ya los países productores de plátano saben que en el departamento de Arauca que en el centro poblado del botalón se celebra este festival porque ya como gremio se lo hemos hecho las invitaciones se lo hemos hecho saber entonces eso ha sido nuestra vitrina para mostrar nuestro producto la calidad que sacamos acá ha sido el festival del hartón de oro ya estamos trabajando duro para este décimo festival se va a realizar del 31 de mayo al 2 de junio pues cordialmente invitados todo el pueblo araucano que nos visite en este año vamos a estrenar el escenario el polideportivo que gracias a la gobernación de Arauca nos construyó este escenario para poder celebrar este evento y también contamos con la pavimentación desde Tamacaya hasta Botalón entonces ya no hay problema que la carretera esté en mal estado porque ya vamos a estrenar también este pavimento para este festival del plátano se espera que participen de otros departamentos del país la idea es que vengan algunas delegaciones de otros departamentos porque el año pasado ya le hicimos las invitaciones y habían quedado que algunos participaran al fin no llegó ninguno pero si tienen la idea de venir tienen las ganas de venir y saben que ahí se realiza este gran evento como el Lardón de Oro El evento se desarrollará del 31 de mayo al 3 de junio del presente año en el corregimiento del Botalón Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos Música 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 Música